Este día miércoles durante el gabinete itinerante provincial que se desarrolló en el Teatro Monseñor Santiago Fernández García, el doctor Juan Carlos Ramón, director provincial de salud, hizo mención en cuanto a la construcción del nuevo hospital en Cariamanga. Nosotros como lojanos y haber pasado por esta linda tierra muchos años también de formación en la parte médica, nosotros también ha sido un objetivo grande lograr que se apruebe o que sea realmente nuestro objetivo tener un nuevo hospital para Cariamanga. Se han hecho todos los estudios, hemos hecho múltiples estudios, recuerdo desde el 2010, estamos haciendo proyectos para lograr viabilizar este proyecto en esta ciudad. Últimamente estamos como ministerio y como gobierno realizando todos los tipos de construcción, todo tipo de inversión con la debida planificación. Estamos ya en la planificación, hemos terminado ya la planificación territorial de lo que son las unidades de primer nivel, son las unidades tipo A, B y C. Este año, el año pasado recién se terminó este estudio, tenemos ya para Cariamanga una unidad tipo A nueva y aparte de nuestro nuevo hospital. Lo que se está haciendo ahora es la evaluación de la infraestructura del hospital, de todos los hospitales de la provincia para ver cuáles de estos se pueden repotencializar o cuáles se tienen que hacer intervenidos con una nueva infraestructura total. Mencionó que existen tres ofertas de terreno, pero que no se ha solicitado la adquisición de ninguno de ellos debido a que aún no se conocen las características de este nuevo hospital. Pero no podemos pedir la adquisición de terreno todavía hasta no tener ya la planificación de que se va a construir un nuevo hospital. Tenemos aceptado estar el hospital y el nuevo subcentro para Cariamanga, pero no sabemos todavía de qué tipo de hospital se va a construir porque la planificación de los hospitales básicos cantonales recién este año se la va a realizar. Terminando eso, nosotros tenemos ya la buena noticia para ustedes, obviamente. La buena noticia es que sí va a quedar el hospital, sí un subcentro nuevo, pero no sabemos aún qué tipo de hospital, me refiero, cuántas camas tiene que quedar, cuáles son los servicios, y eso se hace según la planificación, según territorio, según población, según las distancias a los otros hospitales. Con imágenes de Fabián Flores, informó Jimmy Ayora, Cariamanga TV.